El mundo está lleno de abundancia y oportunidades, pero muchas personas llegan a la fuente de la vida con una cuchara en vez de una pala, esperan poco y como resultado reciben poco. Ven suéter. La información que ahora estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida completamente. Te revelaré la plegaria secreta que es capaz de crear milagros en tu vida. Usted puede hacer lo que quiera con ella, puede desecharlo o aplicarlo en su vida diaria. Si lo usas, estoy segura que tu vida cambiará totalmente. Si la ignoras, probablemente tu vida seguirá siendo la misma. No tienes nada que perder. Dicen que el 97% de los estadounidenses como mínimo oran una vez a la semana, pero incluso los ateos admiten que en alguna ocasión también oran. Pero como ya sabemos, no siempre funciona. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto para que se cumpla una oración, una plegaria? Eso es lo que escucharás a continuación, donde revelo una fórmula sencilla, o mejor dicho, unos pasos sencillos para traer milagros a través de una plegaria. Pero antes, respondamos esta pregunta. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero normalmente suelo referirme a lo divino, como esa fuerza suprema de la vida, para neutralizar cualquier sentimiento que a algunas personas les despierta la palabra de Dios. ¿Cómo oran normalmente las personas? Bueno, los seres humanos, yo incluida por supuesto, somos seres distintos e individuales. Nuestras vidas y pensamientos vienen definidos por diferentes circunstancias, culturas, religiones. Y sin embargo, a pesar de todas estas influencias, las oraciones suelen ser muy parecidas en todo el mundo. Las oraciones de las personas en su mayoría giran alrededor de este esquema. Querido Dios, por favor, dame, 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 dame y dame más. Gracias. Amén. En otras palabras, la mayor parte de nuestras oraciones lloran a Dios, suplican a Dios que nos tema salud, riqueza, una familia, un nuevo trabajo, una pareja. Pero la experiencia me ha demostrado que la mayor parte de las personas no creen en sus oraciones, no creen lo que dicen, lo que expresan. No creen en su palabra, no creen que alguien o algo los esté escuchando o de que vaya a suceder algo. Sencillamente lanzan una oración al cielo y en esa clásica oración de pedir, de suplicar, está realmente el problema. Escucha, tu oración debe ser secreta porque debería quedar entre Dios y tú. He aprendido que compartir las oraciones o compartir las plegarias, como quieras llamarlas, con otras personas pueden debilitarlas. Guárdatelas para ti. Deja que sea un secreto entre lo divino y tú. Los pasos para una oración eficaz, bueno, lo primero es la gratitud. Lo segundo es decirlo sin que se sepa, o pedirlo sin que se sepa, o que nadie lo sepa. Y lo tercero es vivirlo como realizado, como que ya está ahí para ti. Vivirlo en tiempo presente. Cuando descubras que te lo mereces y que ya estás viviendo el milagro por el que estás agradecido, no puedes detenerte ahí. Ya has atraído algo increíble. Verás los resultados pronto. Cuando te das cuenta que tu vida es gratitud, tu plegaria es gratitud, tu oración es gratitud, tu técnica es gratitud, automáticamente comienzan a activarse los mecanismos y los canales de energía. Comienzas a ver una sincronía entre tu mente, cuerpo, espíritu y el universo. La gratitud significa dar las gracias en todo momento. La gratitud abre el milagro del momento presente. Es un agradecimiento a todo lo que se te ha concedido y que poco a poco crea una especie de campo magnético. La gratitud es el purificador de la mente. Marca el camino hacia la realidad que deseas porque se acelera la energía y esta vibración alta actúa como un receptor imantado para todo lo bueno y abundante de la vida. También usa esto en tus oraciones. Por favor, usa las siguientes palabras. Lo siento, por favor, perdóname, te amo. Son frases de limpieza mental y de desbloqueo energético. Recuerda que todo atrae a un similar y tener atrae tener más. Cuando estás agradecido por todo lo que tienes, es como si el Dios, lo divino o el universo dijera, oh, me alegro que te guste, de hecho, te mandaré más. Cuando liberas la mentalidad de carencia, obtienes lo que quieres, pero antes elimina por favor la desesperación. La gratitud es un cambio mental. Cuando en tus oraciones incluyes esto o algo mejor, invitas a la energía a cambiar a algo mejor mientras avanzas hacia ello. Recuerda, la inspiración te da un deseo, la decisión lo convierte en una intención y la acción lo hace realidad. Hazte el hábito de la gratitud. Vive en gratitud. Recuerda que todo lo que estás buscando ya está ahí, solo está esperando venir a ti, fluir a ti. Y la clave principal para lograr todo lo que tienes en tu vida, lograr armonía, paz, equilibrio mental. Es la gratitud. Esa es la llave a la abundancia, a la prosperidad, a la realidad que tú quieres y que mereces, por sobre todo mereces. Por eso levántate en gratitud cada día de tu vida. Agradece por todo lo que tienes y por todo lo lindo que el universo abre para ti. Toda esa energía abre para ti cada mañana, cada día. Y será fantástico, serás lindo. Y empezarás a vibrar lindo, armonioso, en paz. Recuerda que en gratitud se logra todo en la vida. Todo, todo. Por lo que vive con absoluta certeza de que aquello que deseas ya existe y está buscando el modo de manifestarse, pero todo a través de la gratitud. No lo olvides. Hazte el hábito de agradecer cada día. Y el universo, vuelvo y te repito, conspirará a tu favor y se abrirá un mundo, un camino, una puerta, una ventana a la prosperidad y a la realidad armoniosa que tú mereces. ¡Gracias!